Ahora si ya va, listo, ahora si esta listo 1, 2, 3 Venimos aquí ya que pues llegó guardia nacional Ya venían así los 3 de cojo y por la letra pegamos fuga Hey que onda amigos, que onda amigos Armando de Facebook, Instagram y Youtube Y hoy andamos con un nuevo video Así es la carrera que posteé en mi Instagram Que si Orlan llegaba a 2000 seguidores Y vamos con una carrera con su Corvette Y con mi bus que está aquí atrás De hecho ni tuve chance de lavarlo Miren está todo fuerte de ahí Tenemos una Ari que viene siendo los Tay Que viene siendo el área de los trailers Y hay mucho lodo, se pueden ver por allá El carro ya está sucio, osea Aquí los carros de Tijuana no duran limpios sinceramente Entonces ahorita lo que vamos a hacer Vamos a esperar a Orlan a que llegue Para hacer una carrera Vamos a una carrera muy larga Ya que pues hay muchos obstáculos Como este trailer, aquel trailer Pero no queremos que causara un accidente ahorita Así que pues vamos a hacer la carrera Esperemos que le pueda dar batalla Ya que trae un motor 6.2 Siempre debe pasar algo Si no es un trailer, es un helicóptero Si no es el camión de la basura, es el fierro viejo Pero siempre mis videos Y si no pues el paletero también Es de ley Siempre que yo hago una intro de algo se debe atravesar Es de ley Pero no me aguito Ya es parte de los videos Así que gente Esperen ahí, comenten Allí abajo Quien creen que va a ganar Si el Mustang con motor 5.0 Trae unas cosillas ahí, unas modificaciones O el Corvette del Orland Que trae motor 6.2 Tubería directa Headers Repro Pues ya en pocas palabras Ya estamos viendo quién va a ganar ¿Verdad? Pero no importa eso Lo importante es que a ver si el Mustang puede dar batalla Y pues la apuesta Si va a ser una apuesta de buen billete Así que pues No quiso correr sinceramente el Orland Si no iba a apostar dinero Y pues la verdad quise apostar dinero Y pues dije ¿Sabes qué? Vamos a darle Vamos a apostar dinero Porque esto se ponga perro Siento la pinche adrenalina Siento que voy a perder mi dinero Pero no hay pedo La cosa es divertirnos Y pues no causar un accidente Así que vamos a esperar que llegue el Orland Y vamos a empezar a acabar Ahora sí Lo que ustedes me pidieron tanto en Instagram Y si no me han seguido en Instagram Ve y sígueme Salgo como Geraboy Geraboy con doble Y Ahí siempre pongo cosas nuevas Lo que voy a hacer mis videos Sus opiniones Todo, todo, todo lo leo Y todos sus comentarios lo leo Así que ve y sígueme Y podamos esperar a nuestro amigo Orland Gente, ya saben Yo soy Geraboy Y andamos bien al lado Gente Creo que ahí se escucha ya Tampoco se me atraviese Tampoco se me atraviese Tampoco se me atraviese Tranquilo Me voy a morder el polvo Me voy a morder el polvo Me voy a morder el polvo Muy fiero ¿no? Lo que sé es Te voy a五� Y me voy a ro Lee Me vayly Vengan el perro ¡Cálaselo a mi Me molción Volción Me está a remangar el trailer Y mira, vas a morder el polvo que pedo wey como estas? bien bien que pedo loco vamos igual a la carrera no wey tienes miedo a perderse ya sabes de cuanto va a ser la cifra mil bolitas para mil dólares los que no saben son como unos 20 mil pesos mas o menos para que a esta hora si que la suma de dinero se haga un poco mas jugosa la carrera yo se que sinceramente a lo mejor te voy a regalar el dinero pero no importa wey voy a hacer lo que pueda con el susto ojalá de intentarlo de la pincha transmision wey te voy a dar chance wey te voy a dar chance te voy a dar un carro medio carro un carro wey medio carro wey medio carro wey gente ahi comenten cuanto me da chance medio carro o un carro pero no hay pedo todos dirian un carro wey yo se que un carro un carro un carrito el mio se queda patinando como una hora eh el mio como 3 horas wey jajaja vamos a darle wey no va a ser tan larga la carrera por lo que estoy diciendo ahorita que podemos conducir un accidente hay aqui muchas trayectorias yo digo que a donde esta el pinche lodo wey hasta a donde esta el camioncito ese wey no antes pasando el trailer pasando el trailer y que aca mi compa John Kyle wey este va a ser el el que va a estar aca como que quien paso no vas a grabar con otra camara ya wey y ahi se va a ver perfectamente quien va a ser que va a pasar primero wey a lo mejor si le gano porque hay un tramo corto hay probabilidad hay probabilidad y los dos son naturalmente aspirados osea no trae turbos no trae turbo el tuyo no el mio tampoco solo nitro wey nitro ay wey pero vente para aca wey no te alejes no no mira ahi esta la camara mira bien seriecito bien seriecito hijo y aca con papas aca tambien crábate tu wey que roya raza aqui andamos apoyando el caraboy vamos a ver que sale ay ya me quiero aparte un proceso a la verga wey para hacer sentadillas para calentar wey jajaja que le gusta hacer sentadillas dice vamos a acomodar los carros ahorita vamos a hacer unas quemaditas aca para que se sienten en el suelo wey a huevo y pues vamos a darle esperamos y no toquemos ningún accidente gente si quieren mas videos asi recuerden dejen su like comenten y suscribanse para poder hacer mas videos jugando carreras contra otros carros asi que pues vamos a darle ya saben yo esta que lo voy y andamos bien calados ahora si ahora si ya va listo ahora si estas listo 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 8 7 8 9 gente ya no quiere jugar otra fue porque me quedé patinando tracción de control lo dejé activado no fue por pretextos tracción de control lo dejé activado buena excusa ok lo va a pagar sinceramente me ganó que no se ve las cámaras ok viene guardia nacional por allá vimos tres acabo de salir de la cárcel y no pienso volver no pienso volver no no ¡Suscríbete! 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 A ver, Ernie, dale para acá Anda un poco delicado Así que también quiero que vayan y lo sigan en sus redes sociales, haciéndole que viene en parte mía, para que sienta el apoyo ahí del Team Boy al 100 ¿Cómo acá? Vamos a arrancarle para acá a tu también Pues planeta, ¿cómo se llama? Pues hay que saber perder, sinceramente Un chicarro no corre, un chicarra 6.2 Se quedó patinando y como una hora Yo creo que tenía un carro de betraco No, no me lo diste Venimos de jugar de carrera en una carrera Y pues vinimos para acá Presionando a la policía ¿Tú lo quieres olvidar? Aquí andamos, vamos a cerrar el video La neta estuvo buena la carrera Y pues qué mejor que cargamos contigo Ahorita ya te extrañabas, sinceramente Si tú vuélveme a tocar y ahora sí te parto en tu madre ¡Vuelveme a tocar y ahora sí te parto! Pero nada, en serio Quería cerrar este video contigo, sinceramente Aprovechar Y pues Orlando también muchas gracias por aquí Prestarte para grabar el video Y pues esperamos una próxima carrera ¿Quién sabe cuál carro vaya a comprar este año? Gracias Se debe la revancha Gente, apoyen mucho estos videos Recuerden dejen sus like, comenten ahí abajo Y suscríbanse Y sigan nuestras redes sociales Que va a seguir La de Ernie Vamos a solicitar la de Sainz Y ahora voy ¿Cómo sale? Orlan C7 wey Ah pinche Estarame culero wey No mames wey A ese wey no lo sigan A ese wey no lo sigan a la verdad Bueno que te vamos a cerrar este video Como decían ya saben Esto es para hoy ¿Qué andamos bien? I'm out